este es el papito reportero y aquí me encuentro en piñones puerto rico con mi gran amigo y comerciante empresario fabio de bless limousine service mi hermano fabio te fuiste a buscar al aeropuerto y que llegue de florida en tremenda limosina esa es la joven la mejor de puerto ok pero tú tienes diferentes tipos de limosina claro tenemos craigle lincoln robert lo que usted necesite aquí lo busca ok entonces para personas para eventos para boda para quinceañeros para cualquier actividad para senior prom para las graduaciones que vienen ahora pronto verdad para todo servicio cualquier cosa me tienes que llamar me llama y yo le voy a demostrar le voy a mostrar todo lo que tenemos y con todas las incertidades vamos de servicio porque tú me buscate la joven pero hay más tipo de limosina salga la única oye son un avión montarse ahí oye que es súper elegante a la lincoln que el color charcoal gray nadie lo tiene en puerto rico solamente les limos y ok perfecto entonces para cualquier tipo de evento actividad si es para buscar el aeropuerto personas que vengan de eeuu y que quieren que lo recojan el aeropuerto para transportar lo cualquier lugar para todo para todo tipo de bueno para todo limosina para todo el día de noche de madrugada a cualquier hora me llama y lo busco yo mismo persona a qué número de teléfono tienen que llamar 187-943-7811 lo estoy escribiendo y entonces si tú dices que lo viste en el papito reportero bless libro sin services le va a dar un 10% un 10% de descuento garantizado tú le dices lo vi por el papito y ello le va a dar un 10% de descuento del precio regular ok y para gracias recomendado yo recomiendo lo mejor bless y libros sin services aquí en puerto rico vayamos puerto rico y para toda la isla así es mira tú quieres papá tú quieres papá y me gusta